Ya casi, ya casi nos vamos a unir a este club de papás que viene al parque a pasear a sus hijos. También tienen la opción de ir agarrando el sushi que está pasando por aquí, por la banda. Ahora nos va a hacer la demostración de cómo te sirves el té. Acaba de llegar el primero. Vean qué delicioso. Y este atún les desea una feliz, feliz Navidad. Amigos, ¿a poco no está bien impresionante esto, eh? Vean, aquí pusieron un piano con proyecciones y la gente puede llegar, sentarse y tocar. Y justo nos tocó, wow. Acabamos de llegar a Nitoria, amigos. Súper rápido, lo prometo. Buenos días, mi Rosita. Pues la verdad es que el día de hoy amanecimos muy contentos. Mami amaneció súper activa y se fue al gym. Pero nosotros tenemos la sorpresa de que Emi va a ver por primera vez el arbolito de Navidad. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mi cielo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está, verdad? Mira, ya llegó mamá. Ya acaba de llegar mami. Nos cachó justo en el momento de la sorpresa. Esa cara de Lilia. Carita enojada, carita enojada. ¿Te gustó, mi amor? ¿Cómo nos quedó el arbolito para ti? ¿Qué es esa cara? Ay, qué hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo. Amigos, acabo de llegar a la casa del gym. Llegué justo a tiempo. Bueno, hubiera llegado a lo mejor 30 segundos antes y me hubiera tocado así la expresión sorpresa. El día está súper nublado aquí y aparte está haciendo frío así como para no salir de casa en todo el día. ¿Quién sabe si se logre? Depende, te vas a comprar unas cositas de Navidad. Seguramente, Jera, que está escuchando esto en el baño, va a estar volteando los ojos. Siempre me gusta decirles en la mañana qué es lo que vamos a hacer durante el día, pero la verdad, hoy es un día súper improvisado. Vamos a fluir, así que acompáñenos a fluir. Vamos a fluir en el sillón. Ese es el peor. Fluir al sillón. El sillón será tu amigo y tu aleado. Antes de que relacionen esto con la hora del amor, fluir en el sillón se refiere a esparramarte como guamala y no salir del sillón, ¿eh? No vayan a malpensar. Digo, también le voy a pegar sin hacer Rosa Mirillita, pero... Ya no les grabamos nada en toda la mañana porque nos pusimos a limpiar a profundidad la casa. De hecho, vengo un poquito alejada de Jera ahorita porque la gorda acaba de caer dormida y Jera la trae cargando. Vean mi cara, o sea, ni nos arreglamos. Este fin de semana fue flojear, limpiar la casa, decorar. Ya quedó casi toda jornada de Navidad. Todavía queremos pasar por unas cositas a una tienda que es a donde nos van a acompañar y queremos cambiar los tenis de Emilia que de plano no le quedaron y con eso vamos a aprovechar para comprarle más ropita de invierno. Así que ya, ya nos activamos en modo social. Vámonos a la vagancia. El reporte de las hojas del día de hoy es que yo creo que el otoño ya está por terminar. Las hojas ya pasaron por todos los colores que tenían que haber pasado y están empezando a caerse. Les hicimos un video de otoño bien padre. Sí, probablemente ya lo habrán visto para este entonces. Si no lo han visto, les dejamos la leyita por aquí arriba. Jera se está muriendo por hablar, pero pues trae a la gorda. Al ratito les voy a ceder la cámara, no crean que no. Vean qué lindo está el atardecer. Ya ven que acá se maneja el otro lado. Igual para cruzar la calle tienes que voltear en sentido contrario. Yo la verdad siempre volteo para los dos lados como loca, o sea, en el país en donde esté. Entonces no me afecte mucho esto. Y como enleza tan bonito, amigos, no está haciendo frío. Llobemos con una sudadera bien tranquila. Vean cuánta gente hay en el parque disfrutando del buen clima. Ya casi, ya casi nos vamos a unir a este club de papás que viene al parque a vaciar a sus hijos. Por aquí vamos a andar con el favor de Dios en unos mesecitos ya que la gorda pueda caminar. Estamos debatiendo, amigos, si comer sushi o tonkatsu. Yo muero por comer sushi, pero la verdad me da mucha flojera la fila que se hace en este lugar. Aunque la verdad en invierno casi no se antoja. A mí se me antoja todo el año. Pero yo creo que a las personas normales no se les antoja tanto en frío, en invierno. Entonces tengo la esperanza de que haya poquita fila. Si hay mucha fila, nos vamos a arrancar al tonkatsu. Vean qué rico. Este es un restaurante de comida japonesa tradicional. Acuérdate que vamos a cenar italiano hoy. No sé si es italiano, según yo sí. Acá al fondo está el restaurante sushi que nos encanta, Jereyami. Es nuestro favorito de los que hemos probado hasta ahorita. Ay no, amigos, espero que no haya mucha fila. Sé que va a haber fila, pero espero que no haya mucha. Ok, está súper decente la fila de espera que hay. Esta está aquí. Porque normalmente cuando venimos está hasta allá. Estoy emocionada porque tenía un ratote que no venía. La última vez que vine, vine con Nancy, con Steph. Fue un fracaso, les intenté grabar. Pero no se pudo con las niñas, amigos. Y con Jera tengo fácil unos 4 o 5 meses sin venir. Yo creo que vine la última, así, sushi con... ¿De tu trabajo? De mi trabajo. Hace poquito. Hace poco. Vean, en este estilo de restaurante no en todos funciona igual. Aquí tienes tu papelito. Tú puedes poner el número que quieres. Cada sushi tiene un número diferente. Tú lo pones aquí y le puedes poner si lo quieres. Por ejemplo, yo quiero uno con wasabi y uno sin wasabi. Jera se lo come con wasabi y yo me lo como sin wasabi siempre. A mí no me gusta. Entonces aquí le marco uno para él, otro para mí. O sea, él quiere dos para él y uno para mí. También tienen la opción de ir agarrando el sushi que está pasando por aquí, por lavanda. Pero como este de aquí tiene wasabi, yo nunca lo agarro. La verdad, siempre ordenamos de la otra manera. Aquí agarras tus vasitos para el té. ¿Vas a quererte? Estos son para la salsa de soya, jengibre. Jera nos va a hacer la demostración de cómo te sirves el té. Es gratis, amigos. En todos los restaurantes de Jampón te van a dar o agua o té gratis. Y esto es macha, así que es fuerte. Entonces, por lo general, usan entre una cucharadita y media cucharadita. A mí me gusta un poquito fuerte. Entonces le eché alrededor de una cucharadita. Se ve más o menos así. Y lo que hago es le voy llenando agua hasta donde vea que el color es de mi agrado. Realmente esto va a ser como media taza aproximadamente. De esta llave sale agua caliente. Ahí está. Y primero se sirve el té, amigos. Para que la misma agua vaya revolviendo lo que le echaron. Y en efecto fue como la mitad. Si se fijan, les tiene que quedar el agua verde amarillosa. O sea, ni muy verde y tampoco muy clarita. A lo mejor no se alcanza a distinguir bien por la cámara. Pero antes de que se haga como amarillo marcatexto. Es la medida. Por acá anda Emilia fogando con unos cubiertos. No tiene comida, pero anda bien entretenida. Ahora, para la salsa de soya se puede hacer de dos maneras. Una, que es como me gusta a mí. La pones directamente en el plato. O si no, está la opción con este de aquí de rociar tu sushi. Con unas gotitas por encima y listo. Y el jengibre. Yo abuso del jengibre. Me fascina como sabe aquí en Japón. Sabe más dulce. El sabor no es tan fuerte. Se los juro que yo me puedo comer esto solita. Yo creo que a Gera le da un poco de vergüenza llevarme al sushi. Por eso nunca me trae. Porque me quiero robar todo el jengibre para la casa. Este es mi plato y le voy a hacer refil. Y al de Gera le pongo súper poquito. Porque le gusta, pero no tanto. Más que nada, ustedes ya saben. O sea, el jengibre, amigos, en realidad es para quitar del sabor de un sushi. O sea, de un pescado a otro. Pero yo me lo botaneo rico y sabroso. Generalmente, amigos, cuando ven que no les traen los palillos o no les traen cubiertos. Es porque están en una de estas cositas. En su mesa ya listos. Entonces, aquí les paso. ¿Uno es a Gera? Gracias. Y otros a mí. Acaba de llegar el primero. Vean qué delicioso. La verdad, no sé qué pescado es. No, es carne, creo. Estaba en esta parte de acá y es como uno de temporada que tienen. Y lo tuvimos que pedir, amigos. Se ve delicioso. ¿Está rico? Está... ¿En serio? Como se me hace muy grande para ponerlo en su platito, voy a aplicar la de ponerle directo salsa de soya. Unas gotitas nomás y listo. Vean, acaba de llegar todo. Casi siempre pedimos puro atún y salmón. Quedó más rico el atún, amigos. Siempre que vengan, por favor, prueben el atún. Al mío le pusieron esta alga de panda porque significa que este no tiene wasabi. Es para distinguirlos con los de Gera. Vean el tamaño del arroz. O sea, le ponen casi nada. Aquí está mi mano. ¿Ven? Es puro, puro pescado. Casi, casi. Y vas formando una torre, amigos. Pones tus platos acá. Si se dan cuenta, cada plato tiene como un color diferente. Y es porque cada color corresponde a un precio diferente. Entonces, al final van a ver que van a pasar con una maquinita. Lo van a escanear los colores y nos va a decir cuánto es el total de esto. La verdad, mi receta, es que de entre todos los restaurantes de sushi que hemos probado. Y hemos probado algunos ya medio entre muy fresones y otros muy tranquilos. Este es de nuestros favoritos. Te permite la experiencia del sushi y los platitos. Te permite también pedirlo personalizado. O sea, a la carta. El lugar está amplio. Tienen la sillita para Emi, por ejemplo. Y el lugar está bonito. O sea, tiene todo. El sabor es increíble. La verdad, está muy bueno. Voy a preguntar cómo se llama el lugar. Y les vamos a dejar la recomendación. Por si andan en Yokohama, se echen la vuelta. Yo sí les quería decir. Aquí hay varios rangos de sushis. Hay de todo, amigos. Hay unos que son muy baratos. Que vayan a probarlo. Porque vale la pena por la experiencia, ¿no? Creo que costan como 100 quienes cada plato. Una cosa así. Pero el sabor, de verdad, sí es muy diferente al de un buen sushi. El de aquí no es el precio más caro. Hemos ido sushis más caros por accidente. Y de verdad que está mil veces más rico este y más barato que los caros a los que fuimos en Tokio. Pero no está tan barato como los económicos que les digo de 100 yenes. Ahorita al final les platicamos más o menos en cuánto salió el chistecito. Para que venga con un presupuesto. Y la otra manera de comerte correctamente el sushi es esta. Pones el sushi de helado. Lo agarras por arriba. O sea, por el lado del pescado y del arroz. Mojas el pescado, no el arroz, amigos. Y directo a la boca. Y es una mojadita nomás por encimita. No lo bañas como lo hacemos en México. Jera tiene su jengibre casi igual como se lo serví. Y yo ya me estoy haciendo mi refil, amigos. Y es que ella es una niña grande, amigos. No les puedo explicar lo que siento cuando la veo ahí sentadita comiéndose su panecito. Les voy a dejar aquí enseguidita un video de la primera vez que la traje yo sola. Que la sentamos en esta silla. Qué pequeña se veía a comparación de ahorita. Jera no ha visto esos videos. Porque no le tocaron. Ay, súper grande ya. Pedimos una última ronda antes de irnos. Porque todavía tenemos que dar las vueltas de la ropita. Al final, esta fue nuestra torre de platos. 18 y 19. Fueron 19 en total. Estuvo delicioso, amigos. No saben lo feliz que estoy. Tiene un buen sí y venía el sushi. Con la maquinita. Maquinita, maquinita. La maquinita está pagando ya, amigos. Fueron 72 dólares. Está cariñoso. Pero ustedes vieron la cantidad de sushi que comimos. Estamos hablando que nos comimos entre los dos 38 nigiris. O sea, no nos comimos un rollo de sushi nomás. Y la verdad que muchos de los pescados que comimos eran de muy buena calidad. O sea, aquí también es como con la carne. Dependiendo de qué tanta grasita tiene ese corte del pescado, es más caro el precio. Y este atún les desea una feliz, feliz Navidad. Amigos, ya he estado olvidando mi celular en el restaurante. Nos regresamos y ya nos estaban esperando con él en la mano. Gracias, Japón. Y empezaron a prender las iluminaciones. Son como las 4 y media de la tarde. Pero aquí, justo a las 4 y media, 5 el sol ya se empieza a meter. Cuando vengamos de regreso de GAP van a ver lo lindas que se ven. ¿Se acuerdan hace unos minutos que les dije que el clima estaba del y que no estaba haciendo frío? Amigos, ya ni siquiera puedo mover bien la boca porque me estoy congelando. Error haber traído una sudadera delgadita. Y ese es un super tip invernal que Gerard les va a decir. Por favor, no se confíen. Recuerden que en Japón caminamos bastante. Y en la intemperie, el viento y el frío o el frescor después sí les va a dar frío. Entonces, salgan bien abrigados. Cuídense. No se enfermen diokis. Vénganse con capas. Es muy importante venirse en ropa que sea de capas. O sea, traer 2, 3 capas para que cuando llegues al centro comercial o al tren que tiene la calefacción prendida, te las puedas quitar. A prueba de nuestros errores, amigos. Vénganse en capas. Confíen en nosotros. Yo siempre llevo capas porque soy super Gera. Vinimos rápido aquí porque Gera dijo que me iba a comprar unos aretes. Pero, amor, acá está la entrada. Obvio no, ya vámonos. Se vale soñar. Cállate. Ni te pones lo que te compro. Le intenté enseñar lo que era un push present con tiempo, amigos. Pero yo creo que a lo mejor para el segundo y pega el chicle porque no entendió bien el mensaje. Le da como 10 push present y sigue diciendo que no son push present. No me ha dado ni uno. Ni una pulserita de Pandora. ¿Qué le cuesta? La llevé a Pandora y le dije a mí, yo no me compraría esto. A mí no me gusta. Ya le estamos buscando ropa y no estamos en la sección de bebitos, amigos. Ay, no. Mi bebé es una niña grande. Amigos, ¿a poco no está bien impresionante esto, eh? Ahorita venimos caminando a Nitori que es como un Ikea japonés. La verdad, a mí se me había olvidado que teníamos que hacer ese pendiente. Pero Gera me recordó por accidente. Pero es súper rápido. Se los prometo que no me voy a tardar nada. Quiero ver si encuentro algo de decoración navideña sencillita, bonita. Unos focos y listo. Al final le terminamos comprando varias cositas en la gorra. Gera se compró una sudadera en GAP. Y ya, problema solucionado con el frío. Vean, aquí pusieron un piano con proyecciones. Y la gente puede llegar, sentarse y tocar. Y justo nos tocó guau. Acabamos de llegar a Nitori, amigos. Súper rápido, lo prometo. Yo soy, me tiene que brillar el ojo. Si no me brilla, bye. Encontramos este para el nacimiento. Ahora creo un poquito más oscuro, pero ya es lo que hay. Unas esferas de Halloween. Ok. Ese está bonito, ¿no? Me gusta. Estos son los famosos kotatsus. Amigos, hagan de cuenta que esto es una mesa. Se le instala esta cobija y aquí adentro te da una calefacción. Entonces, les encanta. Dicen que son adictivos. Vean, esta es la mesa del kotatsus. Entonces, tú compras la cobijita que quieras. Y acá abajo tiene toda la calefacción. Mis amigas que están casadas con japoneses. Todas tienen uno y dicen que es súper adictivo. Que es un peligro comprarlo porque después no quieres salir de él en todo el día. No sé. Yo no puedo estar sentada tanto tiempo, la verdad. Pero ya dicen que es lo máximo. Pues al final encontramos muchas cosas, amigos. Solo con una como velita. Esta maderita de aquí y la paja para el nacimiento. Pero faltan un poquito de cositas. Y sí encontramos los focos. Yay. Para que luzca el nicho. Ya nomás antes de llegar a casita, amigos. Vamos a pasar por pañales de la gorda. Que aquí en Japón son mucho más baratos. Les voy a dejar el precio ahorita. Unas papas. Y ahora sí, a casita. Unas papas. Y ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Espérenme, se me olvida que ya tenía luz aquí en la estufa. Está pasando por una regresión de sueño. Entonces, batalla más al momento de dormirse sus siestas, de dormir en la noche. Ayer, por ejemplo, se durmió a las diez y media de la noche, siendo que ella a las siete y media ya está dormida. O sea, si estuvo bien pesado, también a la madrugada le batalló un poco. Entonces, tanto Jera como yo andamos súper desvelados, amigos. Y aparte que ayer teníamos muchas ganas de relajarnos, tener nuestra hora del amor, estar con vinito tinto, viendo una película. Y no pudimos descansar nada. O sea, en cuanto a la gorda se dormió, dijimos, hay que aprovechar y hay que dormirnos porque no vaya a ser que se levante ya. Ahorita sí queremos aprovechar. Son como las ocho veinte ahorita de la noche. Vamos a cenar, vamos a ver Sword Art Online. Ya me dijeron que el episodio que acaba de salir está. Así que me estoy muriendo por verlo. Y seguro ya alcanzamos a ver otro anime o igual la mitad de una película, quién sabe. Como Jera, mañana en la mañana parece que va a ir al gimnasio en la madrugada. También nos queremos dormir temprano. Creo que nunca les dije, amigos, están perdidos en el tiempo, pero acá es domingo y ya mañana es lunes. Y pues, a empezar la semana con Toño y Beto. Oigan, pero ¿a poco no le quedaron perfectas las luces a Jera? Nuestro matrimonio sobrevivió. Y les quiero platicar que mis amigas me estaban haciendo bullying. Pero amigos, platíquenme, para ustedes no es importante la distribución de las luces y las esferas. No sé si estoy exagerando yo o me clavo mucho. Pero sí me gusta mínimo que las esferas queden bien distribuidas, que no estén muchas rojas juntas y otras doradas por otro lado. Jera ya me dijo que no estoy exagerando, que es normal. Pero ya soy obsesivo compulsivo, entonces... La verdad es que sí se ve muy bien así, en mi opinión. O sea, le quedaron bien bonitas las esferas. Y eso también fue muy bueno para mí porque me esforcé mucho con los foquitos y vi que ella se esforzó con las esferas. Entonces hicimos un excelente trabajo en equipo. Y a Emilia le encantó. Sí, Emilia está encantada. Lo ve y siempre se ríe. Hace como... Bien curada. Oigan, y no lo tocó en todo el día, ¿eh? O sea, y eso que puse esferas en la parte de abajo del pino, se le acercó, pero no le llama la atención. O sea, le gusta, pero no le llama la atención tocarlo o no lo ve como un juguete. Estoy súper orgullosa. Espero que siga así el resto de la Navidad. Y pues el nacimiento ese sí, amigos, no me arriesgué a ponérselos ahí. Muchas me aconsejaron por Instagram de que vean acostumbrando, no quites tú los adornos ni tus cosas. Y eso hice con los de la sala y sí me costó. Y es verdad que ya no toca adornos de la sala. Más que uno que tiene botellitas de chocolate, ese sí es un peligro, pero bueno. Pero el nacimiento no me quise arriesgar porque imagínense donde llega a tirar una pieza que se rompa. No es como que voy a comprar otra vez el nacimiento entero para sustituir nada más esa pieza. Entonces dije, ay no, no hay que pedirle tanto, así está bien. Ahorita hice una cena rápida, es pura carnita de espagueti con puré de papa. La vamos a acompañar con la copita de vino que nos quedó pendiente ayer. Y ya vamos a ver anime. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este día como nosotros. Gracias por acompañarnos y ya saben que los queremos mucho. Les mandamos un abrazo apretado y nos vemos en el siguiente video. Bye.